El que no cree ya está condenado Porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios En esto consiste el juicio La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz Porque sus obras eran malas Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella Por temor de que sus obras sean descubiertas En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz Para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios Lindo pasaje del Evangelio de San Juan Que nos habla de algo que, o lo que más identifica a Dios Dios amó tanto al mundo, dice en el inicio El amor que es la esencia misma, el núcleo mismo de Dios Dios es amor, nos dice también en una de las cartas de San Juan Y dice, Dios amó tanto al mundo Que envió a su Hijo para que el mundo se salve por medio de él El amor que es lo que más identifica a Dios Y lo que siempre guió, motivó Guía, motiva, guiará Y seguirá motivando el accionar de Dios en el mundo Su amor expresado a través de su misericordia Esa capacidad que tiene Dios porque nos ama De acercarse De estar junto a nosotros Dios creó el mundo por amor Le fue manifestando al hombre a lo largo de la historia de la salvación En sus inicios Esa alianza de amor Que hizo con el pueblo de Israel Le envió mensajeros de este amor justamente Se hizo hombre por amor Entregó su vida en la cruz Y venció la muerte con la resurrección Jesús por amor Dios amó tanto al mundo Y ese amor también es el que tiene que Diario orientar nuestras acciones Nuestro testimonio de vida Aquellos que creemos en este Dios vivo y verdadero Para no darle lugar a los malos sentimientos De la ira, la soberbia, la vanidad, la mundanidad, la avaricia Y tantas cosas que nos dañan Y que dañan también a los otros Y que terminan siendo los que guían nuestra vida Obviamente por un camino malo Y pidamosle al Señor que esa luz Que su amor en nuestra vida nos ilumine Nos ayuda a descubrir esas zonas de nuestra vida Como si fuera un cuarto Que necesita ser limpiado, ordenado Aquellas zonas que están sanas, que están limpias Y aquellas otras zonas que no lo están Y que necesitan de orden, de limpieza Que su amor sea el que nos purifique Y que guíe todas nuestras acciones Y que necesitan de orden, de limpieza ¡Suscríbete!